Medellín, todos por la vida. Hago parte de la Resistencia Norte hace más o menos unos 13 años. En mi diario vivir, desempeño labores sociales, administrativas en La Barra como tal. En el voluntariado de La Barra yo participando más o menos unos 6 años largos donde realizo una infinidad de actividades en pro de la convivencia en el fútbol tratando de alejar la violencia de los estadios, de las calles, de la ciudad y del país conviviendo con personas de mi equipo y de otros equipos aportándole a la ciudad en la convivencia. Y como un ciudadano con todos mis derechos necesito los valores, los respetar y resaltar la comunidad de Barris a la que hago parte. Soy voluntario, hazlo tú también. Medellín, todos por la vida.